Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Desde hace muchos años era un sueño largamente acariciado contar con una casa digna para el poder judicial. Una casa que albergara juzgados y que diera condiciones mínimas de decoro a los que trabajan en ese sitio. Desde hace varios años también comenzó a construirse la ciudad judicial. Lamentablemente se hizo de tal mala manera que hoy es motivo de todo un escándalo. El tema hoy aquí en Ruta 44 es el siguiente, Ciudad Judicial, el lado oscuro de un elefante blanco. Lo que en teoría tendría que ser motivo de orgullo es un cúmulo de dudas y sospechas para el poder judicial del Estado de Jalisco. Nos referimos a la ciudad judicial que abrió sus puertas para iniciar funciones en favor de una justicia más cercana, oportuna y confiable y de cara a la sociedad. Esto según información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la inauguración de la ciudad judicial estuvo enmarcada por señalamientos de malversación y mala administración de los recursos, de los cuales suman hasta ahora los 1.100 millones de pesos de costo. Eso sin contar lo que se destine para las 20 salas para los juicios orales que deberían estar en el mismo inmueble. Iniciamos el trayecto de esta Ruta 44 abordando la cuestionada ciudad judicial de Jalisco que fue estrenada con el anuncio de una auditoría. Pues es un tema realmente apasionante este de la ciudad judicial, como ya decíamos hace un momento, por largos años esperado una casa digna para quienes están en el poder judicial, lamentablemente el resultado no fue el esperado. Saludo con mucho gusto Luis Carlos Vega Pámanes. ¿Cómo estás Luis Carlos? Carlos, ¿cómo estás? Pues, ¿por dónde comenzamos? ¿Fue sorpresivo lo que les entregaron? Sí, en cierta forma sí. Sabíamos desde el año 2007, sabíamos que se estaba construyendo una ciudad judicial, pero cuando fueron pasando los años muy lento el avance, que ya nosotros lo veíamos como algo que no se iba a realizar. Y tan así que no se ha realizado. Nosotros tuvimos que tomarlo como estaba, está inconcluso, le falta el tercer piso, con muchas fallas, inconsistencias, pero era más el tener ahí un elefante blanco abandonado que utilizarlo, porque aún así como está, es más digno de las oficinas que teníamos, porque las oficinas que teníamos son rentadas y había, aparte, eran edificios ya con muchos años de antigüedad y no eran funcionales. Entonces, en pláticas que tuvimos con los consejeros, agarramos el cuerno, al toro por los cuernos, y los fuimos así, a verla y a planear y a hacer el traslado de los 33 juzgados del primer partido judicial al edificio judicial, que se cambiaron 10 juzgados civiles, 13 familiares y 10 mercantiles. Luis Carlos, debí haberte preguntado si eso que les entregaron era una ciudad judicial. No, 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 ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es un edificio judicial que alberga 33 juzgados. No, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí contigo, Carlos, si a nosotros en el Poder Judicial y en el Consejo de la Judicatura se nos haya tomado nuestra opinión o se nos haya consultado, otra cuestión sería ese edificio judicial. Primero, ¿por qué? Porque nosotros sabemos las necesidades del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura y pudiéramos haber opinado en gran medida sobre el desarrollo de ese inmueble. Si bien no somos arquitectos, sí podíamos haber expresado nuestras necesidades. Ahí, en esa vasta extensión de tierra, se pudo haber satisfecho las necesidades del presente y del futuro. ¿Por qué? Creando los edificios necesarios. Y para muestra la tenemos a un lado, tenemos la Ciudad Judicial Federal, que tiene 11 edificios y costó 1,200 millones, debidamente amueblados y equipados con la más alta tecnología del momento. Acá costó cerca de 1,100 millones, no ha estado terminado y no estaba ni amueblado ni equipado. No sirve ni el aire. No sirve todavía. No sirve el aire. No sirve, apenas estaban haciendo las pruebas a ver qué es lo que en realidad hay. No servía, no teníamos electricidad. Tuvimos que contratar a una compañía para que fuera a hacernos un diagnóstico de por qué no había electricidad para hacer los reportes. Fue otra compañía para ver lo del aire acondicionado. Porque, como lo hemos dicho, ese aire acondicionado de 65 millones de pesos es una cosa que los brincó a todos los consejeros inmediatamente. Estamos diciendo que cada juzgado costó aproximadamente 2 millones y medio de aire acondicionado. Pues, ni una casa de muy buen nivel, ¿no? Entonces, esas cositas son las que los fueron brincando y brincando hasta que optamos y decidimos, tanto en el Consejo de la Judicatura como en el Poder Judicial, que se auditara esa obra para saber en realidad lo que estábamos recibiendo. Y con beneplácito nos dio cuando el señor gobernador, el 26 de agosto, que nos entregó la posición física y jurídica, declaró que se iba a auditar esa ciudad judicial o ese edificio judicial. Y hace dos días, con el maestro Guardado, director, secretario de Contraloria, del gobierno del estado, iniciaron formalmente los trabajos para auditar esa ciudad judicial desde el 2007 hasta el 2013. Muy bien. Vamos a continuar platicando sobre todas las fallas que encontraron en este edificio judicial. Pero después de la pausa voy a tener una visión de un académico respecto a este inmueble y lo que se esperaban y lo que finalmente recibieron los que van a trabajar y van a ocupar este lugar.